Tira la buena que tú tienes, la medicina que me quita La pena, la que quiero pa'l desayuno y pa' la cena Eres parte de mi sistema Tengo que decir que tú eres lo mejor que estoy viviendo La primera en superar la magia de mi soledad Ya veo que la cuestión de tiempo Todo llega en el momento que debe llegar Llega cuando debe llegar Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo Sacúdete a todos los bandidos Los que se atrevieron a jugar contigo Tú diles que yo, ahora soy el que te tiene Quien te llena las paredes de globo De corazones Y te canta canciones Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo Sacúdete a todos los bandidos Los que se atrevieron a jugar contigo Tú diles que yo, ahora soy el que te tiene Quien te llena las paredes de globo De corazones Y te canta canciones Dile a todo el mundo que eres mía y de nadie más Ya yo me he creado desde la universidad de tu deseo Lo nuestro ya es mayor de edad No entiendo que es lo que me da cuando te veo Tu boca me fascina estos labios de moca Y yo me pongo duro, bien duro como roca Tu cuerpo me aloca Y hacerte el amor me provoca Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo Sacúdete a todos los bandidos Los que se atrevieron a jugar contigo Tú diles que yo, ahora soy el que te tiene Quien te llena las paredes de globo De corazones Y te canta canciones Por eso tira La buena Que tú tienes la medicina Que me quita La pena La que quiero pa'l desayuno Y pa' la cena Eres parte de mi sistema Tengo que decir que tú eres lo mejor que estoy viviendo La primera en superar la magia de mi soledad Ya veo que es la cuestión de tiempo Todo llega en el momento que debe llegar Llega cuando debe llegar